El dibujo es una pasión y ha significado la mayor parte de mi vida, porque parientes que recuerdan mi imagen, recuerdan mi imagen en todos lados dibujando en el suelo, dibujando en el suelo era pasión, sintéticamente es eso, ojo que la verdadera pasión es la familia, son 54 años de casado, 3 hijos, 7 nietos a los cuales vuelco todo mi cariño y no obstante sigo sosteniendo que el dibujo es una pasión, que no tiene límites Pienso permanentemente, fui lector de historietas, como consumidor de figuritas y eran épocas de mixtelix, puño fuerte, rayo rojo, intervalo, extra, todavía salía el toni, el tispaf, o sea que muchas de esas revistas que conservo, porque uno va guardando, a veces me dice, mira cachivachero, no, no es eso, guardo, guardo cosas porque sé que van a servir, por ahí no a mí, le servirán a mis hijos, le servirán a mis nietos trabajaba como docente, digamos, como preceptor y era un sueldo que no te permitía, entonces un día leyendo un aviso, leía permanentemente los avisos, pedían dibujante plumista y de publicidad y era un estudio técnico, yo fui con mi carpeta, ya había recorrido varios lugares, con mi carpeta de jugadores de fútbol presenté, la tomó el director, al rato volvió y dice, no, no es lo que pedimos, pero bueno, muchas gracias, no, 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 pero un cachetito, era viernes, el lunes si usted viene y dice, porque vimos en la carpeta cosas que nos agradaron, no son del tema, pero pues de andar, si el lunes viene y hace una prueba, el lunes 13 de febrero, el puesto es suyo, y yo recordé, en ese entonces el lunes era feriado, yo dije, el lunes es carnaval, feriado, yo le dejo ahí, me dijo el director, si usted preferirá bailar que venir acá, pero desde ya, hágalo, no, el lunes a la mañana yo estaba ahí, a dar esa prueba, y fue una prueba rapidísima, eran maquinarias agrícolas, pero uno ya tenía un oficio de dibujar, de hacer letras, y dice, bueno, mañana empieza, desde ya, al otro día nos juntamos en Parque Lesama, con mi novia en ese entonces, y fijamos, este año nos casamos, fijate vos, que de mil quinientos ochenta y cuatro pesos, que cobraba como preceptor, seguí trabajando igual, eh, hasta que pude, te ofrecían ocho mil pesos, ¿sabés? la diferencia, ya nos casamos, o sea que, ahí entré a trabajar en publicidad y me vino muy bien. Cuando, eh, dejo la publicidad, comienzo a recorrer, porque tenía la esperanza, con esa carpeta de, de River Platense, y me llegaron un día, me decían, anda a la revista River, y, pero, era una revista que tenía prestigio, vendía cuarenta, cincuenta mil ejemplares, y fui con la carpeta, ahí, ahí recibí la primera impresión de, el director era, Roberto Neuberger, y agarró la carpeta y dijo, uh, que bárbaro, vos viste que normalmente los directores miran, y dicen, sí, puede andar, uh, que bárbaro, nos gustaría. Bueno, y comencé con, la revista River, porque, eh, hago alusión a esto, porque ahí conozco a un gran amigo, un gran amigo de toda mi vida, fue breve la vida de él, que era Cali, Alejandro del Prado, autor de Buenos Aires en camiseta, en rico tipo, Cali era un genio, era un humorista, y escribía, pero sensacional, y, nos hicimos, medio con pinche, pero, eh, trabamos una amistad, y él ya trabajaba en Canal TV, y, un día me dice, mirá, eh, las tapas, hay problemas en las entregas, me sadra, se atrasaba, y yo comentando, me dijeron, ¿y por qué no lo traes a de River, a ver qué pasa? Y yo dije, es una falta de respeto, no lo tomes a mal, es, ¿cómo vayá? A mí me faltan, pero no, mirá, vos veníte, y dicho y hecho, fui, mi primer muestra, la vio Sagrera, era director de la revista Canal TV, Sagrera, y Mariano de la Torre, un prestigioso periodista, y llevé a un Fernando Ciro, que todavía lo tengo guardado, sí, está lindo, pero, viste, cuando vos lees los ojos, yo lo miraba, digo, no es lo que buscan, ¿no? Y habría que simplificar un poco, bajar el tamaño, yo trabajaba muy en grande, porque, como le vendía a los jugadores de fútbol, el antipoposter, a todo color, pum, se vino el segundo intento, el segundo intento, me llevó toda la noche, toda la noche, era, trabajé en base a George Majaris, la foto que me dieron, era Ruta 66, la serie, y cuando entregué, volví a mirar a los ojos, de Sagrera, que se agrandaron, esto sí, me dijo, esto camina, eh, wow, y dicho y hecho, en unos pocos días, Calé me dio la noticia de, mirá, Jorgito, esto camina, pero, vas a tener que cumplir horario, eh, y lo cumplo, no hay problema, yo venía a dibujar los últimos meses en casa, era diferente, pero, agarramos viaje, agarramos viaje y comenzamos Canal TV. Una vez que estaba haciendo las tapas, el sueldo, pero, tremendo, y un día Sagrera me llamó, me dijo, de los Rion, entre, siéntese, ¿qué va a hacer de su vida? Dijo, es el sueño de mi vida, este, las tapas de Canal, ¿y va a vivir de la caricatura? Pienso que sí, y yo le digo que no, era dibujante Sagrera, pero, en esa carpetita que usted trabajó, había cosas interesantes, primero, tengo anotado acá, vamos a hacer historietas de los tres chiflados, y Mariano de la Torre está preparando de, para generar una historieta patapufe, teiche, con marrone y blanche, y yo, no, yo no hice nunca historietas, por eso la voy a hacer ahora, no es más, trajo el argumento de la primera, y dice, si quiere ir a su casa hoy, tempranito, y mañana, aunque es última hora, me la trae, digo, pero, no sé qué hacer, va a ver cómo se da mañana, usted léalo, interprete, imagínese que está, fue otra noche, sin dormir, y el producto fue espantoso, lo llevé, digo, esto está espantoso, este, Sagrera, déjeme practicar un poco, bueno, usted siga practicando, llamó al cadete, dijo, toma, llévala, que la están esperando, digo, no, eso no, sí, salió, la veo hoy, es horrible, pero, tenía razón, Sagrera, con la práctica fui tomando el estilo que es, o sea que, tuve esa suerte, el de que alguien me dijera, acá en Argentina con esto no vas a vivir, hay que hacer de todo. Dentro de Canal TV trabajaba un muchacho, lo contrataron para diagramar, la revista era un tío, ahorita, desde ya que, este muchacho, arregló con la empresa, cobró su plata y se fue a un chiquito. Y me dice, Pirulo, yo ya tenía una experiencia de trabajo didáctico, que era, mis deberes, y caminó muy bien, y este muchacho recordaba parte de color, y entró a llamarme, Jorge Hacho, ¿por qué no te venís?, que García quería, digo, mirá, porque estoy con muchas cosas, y no sé eso cómo va a ir, déjame, insistió tanto, que me dice, te cuesta venir a tomar un café, traete algún original de Canal TV, así, al gallego le mostramos, porque él dice, ¿cómo los hace? ¿Cómo trabaja el color? Manuel García Ferré, es un tipo muy especial, y tenía un poder de convicción, pero tremendo. Cuando tomamos confianza, yo siempre se los repetía varias veces, ¿sabes qué pasa, Manuel? Si uno entra acá a pedir unos pesos de adelanto, sale prestándole plata. Y él siempre me decía a mí, ¿sabes que tiene razón? Pero era así sincero, y me convenció de comenzar con la parte didáctica, porque estaban armando cuadernillos para el futuro, y si usted va entregando, tranquilo, sin enloquecerse. Bueno, dicho y hecho, quedé con Canal TV, Revista River, y todo, 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 y las noches se iba estirando, mejor dicho, iba estirando el día, y a veces llegué a, duermo una noche sí, una no, una noche sí, una no. No es aconsejable, yo a mis alumnos siempre les digo, ojo, el descanso es sagrado. Y así caí a Antioquito, como dibujante serio, dibujante de la primera central de San Martín, el cruce de los Andes, 25 de mayo, 9 de julio. No obstante, al poco tiempo, y sin darme cuenta, me encontré, haciendo la tapa de Antioquito. Dibujo animado, hice los temas de Petete Televisión, y un montón de cosas que yo no, no, a veces decía, ¿cómo llegué acá? No sé, te vas llevando a la necesidad de una empresa, y la necesidad de uno mismo. Y te digo, te sinteticé ahí porque son de 1925 tapas, hice 1500 centrales, hice 52 pósteres de fin de año, y un montón de cosas, un montón de cosas de Adler, por ejemplo, con las cajitas de Adler. Me acuerdo siempre eso porque García decía, el parque de diversiones Adler, esto se paga como publicidad, y digo, bueno, pero, ¿y qué hacemos? Todo lo que se le ocurra en un parque de diversión, pero usando la cajita Adler. Cosa que el chico, por ejemplo, la cajita pegue, si es un carril, el carril, usted dibuja a los chicos divirtiéndose. ¿Cómo se trabajaba una tapa? En un principio, cuando delega a García, quiere ver bocetos, en este caso los de Córdoba está, pero cuando yo tomo la aposta, quiere ver bocetos. Yo voy mostrando bocetos, dos, tres bocetos diferentes, y García, como empresario, sigue avanzando y cada vez tiene menos tiempo. ¿Qué haces cuando no hay tiempo? Formando directamente la tapa a Taller. Cuanto mucho, por ahí venía Manuel, dice, esta no la había visto, ¿eh? Dice, no, dice, si no estaba, está linda, pero esa era una especialidad de García. Manuel decía, uy, qué lindo que está, uy, pero verá usted, ve esta manito, y si te nombraba esa manito, vos te dabas cuenta que sí, estaba floja. O sea que tenía un poder de observación tremendo. No obstante, como la empresa se fue agrandando, cada vez tenía menos tiempo, Manuel. Y ahí, mándelas usted. Vos tenés que, el público tiene que darse cuenta que no es la misma tapa. Y a veces al chico, lo he visto en los kiojos, ah, el anteojito, mamá, si ya la tenés, te la comprerás, no es que es la misma. Entonces, cada tres números yo le dejaba fondo blanco, porque saltaba la diferencia. Ya no le podía decir al chico, la tenés, no, era algo diferente. No obstante, Manuel venía y decía, fondo blanco. Sí, claro, trabajamos menos. No, Manuel, yo le explicaba mi teoría. No, no, es buena, es buena teoría, pero igual trabajamos menos. No, no era por eso, era por, había que generar el deseo del chico por consumir algo diferente. Aunque, te voy a decir, cuando se implantó el asunto del regalito en la tapa, ya el chico veía el juguete. Y con García teníamos la misma triste conclusión. Él me decía, ¿sabe lo que me genera ver a veces el chico que compra la revista y arranca el juguete de la tapa? ¿Y qué da la tapa? Digo, bueno, a mí me produce la misma sensación, Manuel. ¿Y qué vamos a hacer? Esto es así. Y yo, fuera de la empresa, con Córdoba y Pérez Agüero, habíamos formado una pequeña, digamos, una pequeña publicidad. Y habíamos generado un personaje, Casimiro. Y Casimiro, que acá no pasó nada porque con contrato y todo lo levantaron. Mi interventor dijo, no, levántenlo, es un bicho que manda a los chicos a dormir, es horrible. Por eso te decía las cosas agradables, porque eso fue hecho a propósito. Habíamos, entre los tres, pergeniado que, ¿qué pasaba si rompíamos el molde de la dulzura? Porque decíamos, ya el chico es más pícaro, más piola. Y habíamos recibido una música rock que era sensacional. Entre los ejecutantes estaba Navarro, un pianista brutal. Y hicimos una cosa que caminó muy bien, pero era dura. No decían, nenito, a dormir. No, no, si no te acostás te la canto de nuevo hoy. Acá caminó, pero lo levantaron. Y en España fue furor. Entonces, furor en España llevó tres años casi. Hoy es el día que me piden permiso desde España para pasar las películas en las fiestas. Porque se quedaron enamorados de Casimiro. Porque Manuel no tenía vueltas. Si tenía que decirte algo, te lo decían acá. Entonces, sentado, dice, no me gusta lo que me han hecho con Casimiro. Podían habermelo traído a mí. Y yo les hubiera dado lugar. Y no lo pensábamos eso, ¿no, Manuel? La síntesis de esa reunión, que fue personal entre los dos, porque ya Córdoba se había ido, y Pérez también, me dijo, el día que tenga, algo para, venga y háblelo conmigo. Y ahí surgió Ñomi, porque yo ya tenía la idea del duende que dibujaba. El sistema de filmar para atrás te permitía sacar rapidísimo las cosas. Y me fui con, no te miento, una carpeta así como esta. No, Manuel, ¿tiene tiempo? Sí, pase. Pum. Tiré ahí, pa, entró a analizar. Ñomi lo había preparado para una serie didáctica, la justa. Y terminó Manuel, me dice, todo esto está muy lindo, está todo estudiado. ¿Y qué hago? No sé. Y le digo, Manuel, usted me dijo que el día que tenga una idea no haga lo de Casimiro. Cierto, sí. Entonces, te la fui cajoneando, de a poco. Yo no soy de insistir, ¿eh? Bueno, pasó el tiempo y un día la, digamos, directora editorial, vino y me dijo, Jorge, estamos por salir con Trapito. Es un suplemento de, para los chicos de Carniño Infante. Y vos tenés ahí un personaje que lo has cajoneado. No, no lo cajonees. ¿Vos qué querés? ¿Lo podemos meter? Y sí, sí es de la empresa. ¿Estás seguro? Sí, seguro. Consultalo con García. Esto es, listo, dalo por hecho. Y ahí salió Trapito. Ñomi. Gracias. Gracias.